Ambas colombianas son referencias de la música mundial actualmente. Todo apunta a que las cantantes Karol G y Shakira están preparando una colaboración juntas para sorprender a sus fans. Algunos rumores indican que esta colaboración ya es una realidad, que inclusive ya grabaron hasta el video de dicha canción. Inclusive algunos dicen que Shakira y Karol G lanzarán esta canción el pleno 2 de febrero, como regalo de cumpleaños para Piqué. Aún se desconoce el título que tendrá la canción, pero algunos especulan que la temática de la canción será de desamor. De hecho, el tema principal de tal canción serán las mujeres engañadas, pues se filtró un fragmento de tal video y se puede ver a una de las cantantes en una bola grande de demolición. Muy a la Miley Cyrus, y no, no es por ser copiches, más bien es un homenaje a todas aquellas bellas artistas que también fueron traicionadas. Las sospechas crecieron cuando a principios de este 2023, en Barcelona, dentro de la mansión Spuglius de L'Obregat, hubo movimientos con bailarines y coreógrafos, además la bichota estaba en aquel país.